Vamos a explicar de un modo práctico el uso de los filtros en Adobe Audition y también aprovecharemos para hablar de las posibilidades que nos ofrece el ecualizador paramétrico en este software de edición. Con el archivo ya cargado en la forma de onda vamos al bastidor de efectos, vamos a ir a la sección de filtro y ecualización y vamos a elegir el ecualizador paramétrico. Cuando abrimos el ecualizador paramétrico lo primero que vemos en la parte superior es una representación gráfica del espectro audible. Vemos en el eje horizontal el rango de frecuencias de 20 Hz en este caso hasta 30 kHz y en el eje vertical tenemos la variación de intensidad o de volumen que vamos a aplicar a las determinadas frecuencias. El valor de 0 que es donde está ahora la curva nos indica que no estamos ni amplificando ni atenuando la señal, es decir, la estamos dejando salir del mismo modo que entró sin modificación alguna. Vemos en la línea sobre la línea azul diferentes puntos que están ubicados en frecuencias concretas. En total son siete bandas que son las bandas de ecualización con las que podemos trabajar en este ecualizador paramétrico. En la parte inferior tenemos esas bandas a las cuales los parámetros principales de cualquier ecualizador son la frecuencia central de actuación, la ganancia de amplificación o de atenuación y el factor Q o la anchura, es decir, el conjunto de frecuencias que se verá afectadas por la amplificación o la atenuación de la señal. Estas bandas que son las que utilizaremos a la hora de ecualizar, a la hora de amplificar o atenuar la intensidad de determinados conjuntos de frecuencias, las vamos a desactivar y después hablaremos de ellas más tranquilamente porque primero vamos a hablar de los filtros. Filtros los tenemos a ambos lados del efecto, de la gráfica, y son el filtro paso altos y el filtro paso bajos. Veis como la diferencia fundamental del filtro con respecto a la ecualización es que el filtro únicamente nos va a dejar modificar la frecuencia de corte y la ganancia o la atenuación en decibeles por octava, pero no la anchura. Y efectivamente es únicamente lo que podemos hacer en el filtro es atenuar la amplitud, la intensidad, la energía de un sonido. No podemos aumentarlo, no podemos llevar esta gráfica a la parte superior para amplificar el sonido. De acuerdo, esa es la diferencia fundamental entre lo que sería la sección de filtros, de acuerdo, filtro paso alto y filtro paso bajo, y la sección de ecualización. Por ejemplo, si yo activo este punto de ecualización, yo puedo directamente aumentar el nivel de ese conjunto de frecuencias. Veis como está aumentando o puedo disminuirlo. Esto no lo puedo hacer con los filtros. Los filtros únicamente me permiten atenuar la señal y modificar la frecuencia de corte, la frecuencia a partir de la cual el conjunto de frecuencias va a disminuir su intensidad o su energía. Vamos a desactivar el filtro paso bajo y vamos a dejar solo el filtro paso alto. Recordemos que el filtro paso alto deja pasar las frecuencias por encima de una frecuencia de corte. En este caso, la frecuencia de corte la vamos a situar, por ejemplo, a 500 Hz y vemos como atenúa, reduce la intensidad de todas las frecuencias que están por debajo de esa frecuencia de corte y deja pasar sin actuación a cero todas las frecuencias por encima de esta frecuencia de corte. De tal forma que podemos encontrar el filtro paso alto como High Pass Filter, es decir, deja pasar las frecuencias altas, o Low Cut, es decir, atenúa, corta las frecuencias graves. Vamos a dar play a este archivo que tengo y vamos a ir modificando la curva de atenuación. La característica principal de los filtros es que se utilizan para reducir la intensidad o el volumen de un conjunto determinado de frecuencias. En Adobe Audition encontramos los filtros en el efecto llamado ecualizador paramétrico. Podemos utilizar el filtro paso altos o el filtro paso bajos, modificando la frecuencia de corte y la curva de atenuación en decibelios por octava. La característica principal de los filtros es que... Veis como a partir de una frecuencia de corte de 500 Hz, utilizando únicamente un filtro y con una curva de atenuación alta, lo que podemos tener es directamente un efecto de voz telefónica, o de voz radiofónica, o de voz que sale de un elemento electrónico. Únicamente con este pequeño filtro. Es muy fácil de utilizar, veis que la curva se va haciendo más pronunciada a medida que aumento el número de octavas. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el filtro pasa bajos. Desactivo el filtro paso altos y voy a activar el filtro pasa bajos. ¿Por qué se llama filtro pasa bajo? Recordemos, porque deja pasar las frecuencias, deja pasar sin atenuación las frecuencias por debajo de una frecuencia de corte. En este caso la frecuencia de corte por defecto está en 8.337 Hz y las frecuencias que están por debajo de esta frecuencia de corte no se ven atenuadas. Sin embargo, las frecuencias que están por encima, las frecuencias altas, se ven atenuadas, en este caso en 36 dB por octava. Vamos a dejar este valor, por ejemplo, en 3.000 Hz. La característica principal de los filtros es que se utilizan para reducir la intensidad o el volumen de un conjunto determinado de frecuencias. En Adobe Audition encontramos los filtros en el efecto llamado ecualizador paramétrico. Podemos utilizar el filtro pasa altos o el filtro pasa bajos, modificando la frecuencia de corte y la curva de atenuación en dB por octava. ¿Veis? Aquí tenemos una atenuación de frecuencias altas a partir de una frecuencia de corte de 3.000 Hz. Si yo bajo, por ejemplo, a 2.000 y doy play, la característica principal de los filtros es que se utilizan para reducir la intensidad. Hemos eliminado el conjunto de frecuencias prácticamente a partir de 4 kHz. No escuchamos nada. Y este simple efecto o este simple filtro nos puede venir bien para simular, por ejemplo, las voces de personas que están detrás de cristales o dentro de salas o dentro de algún coche. ¿De acuerdo? Simplemente con este pequeño filtro. Luego, evidentemente, podríamos aumentar este procesamiento con reverse, con algún delay, con alguna otra ecualización más precisa de determinadas frecuencias, pero simplemente con este filtro, a través de una frecuencia de corte y una curva de atenuación, podemos gráficamente ver el conjunto de frecuencias que hemos atenuado y el conjunto de frecuencias que pasan sin ningún tipo de procesamiento a través de la curva a cero. Aquí tendríamos, por ejemplo, un paso-banda, es decir, dos frecuencias de corte. Las frecuencias entre estas dos frecuencias de corte, todo este conjunto de frecuencias, pasarían sin atenuación y las frecuencias por debajo de una frecuencia de corte inferior y las frecuencias por encima de la frecuencia de corte superior se verían totalmente atenuadas. Si mantenemos la misma curva de atenuación, podemos escuchar cómo sería el resultado de este filtro paso-banda. ...tensidad o el volumen de un conjunto determinado de frecuencias. En Adobe Audition encontramos los filtros en el efecto llamado ecualizador paramétrico. Podemos utilizar el filtro paso-altos o el filtro paso-bajos, modificando la frecuencia de corte y la curva de atenuación en decibelios por octava. Con este filtro paso-banda tendríamos un efecto telefónico mucho más pronunciado y podríamos ir jugando con estas dos frecuencias para atenuar o para dejar sin atenuación un tramo del espectro audible más reducido para que la voz tuviera esa sensación de provenir de un teléfono. Como veis, los filtros a través de su frecuencia de corte y a través de su curva de atenuación son muy fáciles de utilizar y yo os invito a que entréis en el ecualizador paramétrico y los descubráis. ¡Gracias!